En otro tema, un grupo de 26 indocumentados fueron detenidos por miembros del ejército dominicano cuando eran transportados en cinco motocicletas guiadas por una persona de las denominadas poteas que se dedican a esa práctica ilegal. Bueno, esto fue y la detención fue realizada durante un operativo en el sector la aviación de Dajabón durante el cual fueron sorprendidos por patrullas motorizadas. El dominicano que guiaba a los indocumentados fue conducido a la Procuraduría Fiscal de Dajabón para ser sometido a la justicia, mientras que el sector piloto del municipio de Mao fue detenido un minibus en el cual eran transportadas 13 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular. También en Valverde fueron entregados a la Dirección General de Migración 94 nacionales haitianos indocumentados, los cuales fueron detenidos en varias operaciones de interdicción migratoria.